Este es Hilo de Ciri TV para los Monteros, estamos esperando que suba el entrenamiento de los Mountain Bikers desde La Sirena y van rumbo a Los Chorros, rumbo al barrio Caldas, a la Corona 18, pero subirán por aquí, como está muy oscuro no se alcanzó a observar muy bien, pero esta es la vía al Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro La Bandera, sigue tronando, sigue lloviendo acá en la ciudad de Cali, pero aquí estamos al pie del cañón con los Mountain Bikers, en Siloé estuvimos hace 15 días y se está programando para el próximo 28, otra actividad, otra Biker por Siloé, seguimos aquí esperando los que lleguen pues aquí al Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro La Bandera, en medio de esta lluvia, esperemos que pues puedan subir por aquí tranquilamente, ustedes ven ahí los reflejos de los relámpagos y el sonido de los rayos, Siloé, Ciri TV para los Monteros, en medio de la lluvia, desde el Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro La Bandera, este sí lo es Siloé, Ciri TV para los Monteros, al fondo la ciudad de Santiago de Cali, y nos busco su barrio Siloé, la estrella. En esta noche de este martes 10 de marzo de 2020, Siloé, Ciri TV, se sigue escuchando los premios, en esta noche lluviosa acá en la ciudad de Cali, esperando pues, en el los ciclistas, los Biker Mountain, o los Mountain Bikers, como lo quieran decir, al fondo la estrella de la ciudad, esta noche del martes 10 de marzo de 2020, seguimos aquí aquí a la espera de los ciclistas.